Despertar es un milagro de Dios. Descubre con nosotros la obra redentora de nuestro Creador y las poderosas formas en las que Él interviene en nuestras vidas todos los días. Mi vida en tus manos. Descubre cada mañana el propósito de Dios para tu vida. ¡Bienvenido! Dios te bendiga. Qué alegría es hablar una vez más de la Palabra de Dios. Hoy 25 de abril te saluda tu amigo Miguel Páez y quiero hablarte de Permanezcamos. Juan capítulo 15 versículo 5 dice Yo soy Naví, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Hace años caí preso en la trampa de la preocupación. El apresuramiento y el afán. En el centro de mi vida estaba la creencia de que para triunfar en la vida cristiana debía trabajar duro a fin de agradar a Dios. Finalmente llegué al borde del agotamiento y me hallaba completamente vacío. Pero al meditar en Juan 15 5 descubrí que no era responsabilidad mía afanarme o esforzarme por conseguir algo. Mi parte era someterme a Dios y dejar que Él viviera a través de mí. Con este descubrimiento se me quitó un enorme peso y la energía y fortaleza que estaban a disposición en Cristo se volvieron mías. Si sientes que estás quedándote vacío, oro porque tomes en serio este mensaje. La vida y esperanza que deseas se encuentran en permanecer en Dios. Al buscar a Jesús y descansar en Él, descubrirás que Dios te va conformando de manera activa a la voluntad y semejanza de Cristo, a medida que lo escuchas. Él mejora los talentos que te ha dado, te purifica la mente y te fortalece para servir en el reino de Dios. Por tanto, deja de afanarte y permanece en Jesús. Dios es el responsable de convertirte en una poderosa vasija de la gracia divina. A ti te corresponde permitir que Él actúe. Dile esta mañana en oración, Señor Jesús, me someto por completo a ti. Enséñame a permanecer en ti. Amén. Dios nunca te olvida. Es fiel y amoroso. Su paz está presente en todos tus momentos. Mi vida en tus manos. Te esperamos mañana muy temprano. Para animarnos y levantar nuestro ánimo y amor con Dios. Amén. Amén.